que ya avanza más en la investigación de la red de extorsión que implementó Peña Nieto en su sexenio, donde liberó o desbloqueó más de setecientas cuentas a narcotraficantes a cambio de grandes cantidades de dinero. Hoy López Obrador se dedica a volverlas a bloquear por completo, porque definitivamente eran puros criminales a los que Peña Nieto protegía. Mientras tanto, él se pasea muy plácidamente por Europa, mientras la carpeta de investigación en su contra crece cada vez más, y las posibilidades de llevarlo a juicio son cada vez más latentes. Así que, ¿Dónde tenemos aquí? En el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Y bueno, Peña Nieto sigue acumulando evidencias de que, pues, pruebas podrían ser presentadas próximamente para enfilar su encarcelamiento. Y por supuesto, hacer todavía más grande la carpeta de investigación que existe o que existiría en su contra. Finalmente, se descubrió ahora que el señor se puso a desbloquear cuentas de narcos a seis meses de finalizar su sexenio. Así como lo escuchan, mientras López Obrador hoy está congelando cuentas de los narcos, el señor se puso a desbloquearlas para terminar con el circo de que estaba combatiendo al narcotráfico. Y bueno, al final de cuentas, esto nos da a entrever que es cierto lo del pago de cien millones que le pagó el Chapo Guzmán por protección. Así que, Peña Nieto, ayer apenas decíamos que ya era investigado en cuanto a sus cuentas en México, tanto también como en el extranjero, donde, pues, el señor tendió toda una red de extorsión para finalmente lograr llevar más dinero a su bolsillo. Ahora con esto de que se puso a desbloquear cuentas, pues ya incluso se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que, pues, obviamente, investigue más a fondo este caso. Así que, vamos entrando con la información. Dice aquí, desbloquearon cuentas de narcos al final del sexenio de Peña. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció que la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública, el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias entre dos en 2018 y obviamente vinculadas al cártel de Sinaloa. Autoridades federales informaron a Reforma que, tras una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Peña, la Unidad de Inteligencia Financiera levantó el congelamiento a ese número de cuentas. De acuerdo con la información obtenida, una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública, fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera. El exfuncionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Entonces, pues al final de cuentas estamos viendo cómo finalmente esto, pues evidentemente resultó más que una gran, gran verdad donde Peño Nieto jugó a estar, pues digamos, ahí queriendo hacerle el juego de la persecución al narco, pero la realidad es que el señor realmente tenía un convenio así como lo tuvo en su momento Felipe Calderón y dice de acuerdo con un testigo del juicio contra Guzmán Loera, el expresidente Peña habría aceptado 100 millones de dólares como soborno de parte de narcotraficantes. Entonces, ¿qué pudo haber sido este pacto o este acuerdo? Pues evidentemente, aparte de jugar a los policías y ladrones, pues también descongerar las cuentas a cambio de esa gran cantidad de dinero. Vamos a continuar con la información, dice, la liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que pese a que fueron desbloqueados bajo, bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces procuraduría, indicaron funcionarios actuales del gobierno federal. En otros casos, las cuentas de los individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, pero no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la unidad de inteligencia financiera. Las autoridades consultadas no descartaron que las investigaciones se amplíen a otros exfuncionarios. Alberto Basbas fue titular de la unidad de inteligencia financiera de enero de 2013 al 10 de enero de 2018 y desde entonces la unidad quedó bajo la responsabilidad de un encargado. Cuando Basbas fue nombrado director del CISEN, una parte importante de su equipo continuó en la unidad de inteligencia financiera hasta el cierre de la administración de Peña Nieto. Este Basbas es un hombre bastante, bastante siniestro que estuvo detrás de el caso Polet, por ejemplo, donde el señor incluso se dice que impidió entregar una de las evidencias más claras de qué había pasado con el secuestro de esta menor o bueno, de la desaparición de esta menor y se llevó una prueba que era una sábana y que pues obviamente no permitió que de esta manera se estudiara para llegar a una conclusión que pudo haber cambiado el rumbo de este caso. Así que mientras Peña Nieto desbloqueaba las cuentas, pues López Obrador tuvo que volverlas a bloquear para que a fin de cuentas pues no haya impunidad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando hasta esta nota que fue del mes de julio, se bloquearon más de 247 millones de pesos. Dice, tan solo durante mayo, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó 247 millones de pesos y dos millones de dólares en cuentas bancarias de personas físicas y morales relacionadas con actos de corrupción, delincuencia organizada, robo de combustible o tráfico de migrantes. Y se informó que se bloquearon, dice, 107 personas físicas por un monto de 168 millones. Entonces, pues hay que volver otra vez a estar bloqueando porque no se puede estar queriendo combatir la corrupción, mientras otro ya les liberó todo lo que podía, todo lo que estaba a su alcance. Y por ejemplo, acá se habla de 164 cuentas y más de 42 millones de dólares a criminales, siendo el cártel de Jalisco el que más se ha visto perjudicado por esta nueva medida de el gobierno federal. Dice, el cártel de Jalisco Nueva Generación también ha tenido grandes cuentas congeladas como parte de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia. Aunque no detalló las cifras, dijo que a nivel federal se han congelado 533, cuentan dando un total de 70 millones de pesos. Claro, sigue siendo muchísimo dinero que Peña Nieto pues obviamente desbloqueó. Y bueno, esto simplemente peor para él porque pues las investigaciones de por sí ya están en su contra y por eso ya es investigado por extorsión durante su gobierno. Y ayer platicábamos justamente eso precisamente donde dice que durante una entrevista en Aristegui Noticias, el periodista Marcos Martínez Chacón y Santiago Nieto se reveló que todo esto inició con el testimonio de tres informantes donde finalmente el señor pues precisamente iba enfocado a las cuentas que amenazaba con bloquear a cambio de que le dieran una cantidad de dinero para no hacerlo de una manera definitiva. Dice, reconoció que hay un total de 722 casos de extorsión a particulares compañías las cuales fueron congeladas por unidad de inteligencia financiera. El gobierno se encuentra investigando las finanzas del expresidente en colaboración con algunos gobiernos extranjeros, pero de momento se dice, hay ningún elemento probatorio que pueda demostrar la vinculación del presidente, apenas está trabajando en eso. Dice, también se abre un expediente a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, pues es considerado la persona más influyente durante el sexenio pasado. Entonces, pues es justamente lo que ya está saliendo de que seguramente extorsionó a cárteles que estaban en contra de Sinaloa y pues a cambio de grandes cantidades de dinero les desbloqueó las cuentas. Eso se le dedicó a este señor, se le dedicó a extorsionar, se le dedicó a dar contratos, se le dedicó a obtener casas blancas, se le dedicó a desaparecer gente. O sea, es un monstruo este fulano. Este fulano es un monstruo, mientras tanto él disfruta con su amante en Bruselas, pues esto está ocurriendo, está siendo investigado, está haciendo un montón de cosas que no deben pasarse por alto y pues quizá tarde, quizá a lo mejor todo ese sexenio en reunir todas las pruebas para que sean contundentes, no salgan libertad nunca jamás, porque luego por la rapidez, las carpetas de investigación se hacen muy endeblemente y por eso luego es fácil entumbarlas, entonces quizá se lleven algunos años, pero al final de cuentas lo importante es que armen bien el caso y no importa, así sea al final del sexenio, mientras este hombre pague por los que hizo durante el resto de su vida, pues nos damos por bien servidos. Así que amigos, llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona, paz defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.